Hola mis amigos, en esta oportunidad vamos a confeccionar esta hermosa braguita Muy fácil, aquí se nos muestra el patrón Les mostraremos el paso a paso, ya la tela previamente cortada, aquí está la braguita El short y la pechera Primero vamos a confeccionar el short Fíjense bien las medidas en el patrón Y las colocan igual en una hoja de papel Y le quedará igualito Pasamos costura en esta parte Igual en esta parte Luego abrimos y pasamos costura a los laterales y en la parte de abajo Entre piernas Listo, ya el short está listo Para colocárselo a la pechera La pechera de la parte trasera con su refuerzo Estos son los tirantes, doblamos y pasamos costura Este es el vuelo De los laterales pasamos costura Recta y luego arruchamos Este es la costura recta Del otro lado ya lista la pechera Con su refuerzo Y le colocamos el tirante Así nos queda Pasamos costura A los laterales con el refuerzo Con el refuerzo Abierto De esta manera Y haberlo por todo el relleno Listo Así nos queda En esta parte vamos a colocar El vuelo Así nos queda El vuelo Lo colocamos de esta manera Que nos llegue hasta la parte trasera Listo Muy fácil de revisar esta hermosa pechera En esta parte doblamos Para colocar Los botones Doblamos de esta manera Y luego volvemos a doblar Así Y colocamos los ojales Y los botones Ya lista Ahora le vamos a colocar El short Lo pegamos Lo pegamos de esta manera Así Y se ve Pasando a costura Lo colocamos una pequeña elástica En la parte En todo alrededor En todo alrededor Con los botones Ya lista Ahora le vamos a colocar Un cinturón Fíjate bien Como vamos a doblar En esta parte Y lo colocamos Y lo colocamos en esta parte Para luego pasar El cinturón El cinturón Y hacemos el ruedo Y hacemos el próximo Piense bien Como realizamos el lazo Y como nos queda Por último Paraná Gracias por ver el video.